Quiero cantar un triunfo a mi manera, a mi manera A nombre de mi patria y paz de afuera, y paz de afuera Y mientras me voy cantando, quiero paisano, quiero paisano El triunfo en Campobacho de los Urreros, Valdejo y el Ebranjero Pero decía que en Andrés, oh Martín Fierro, oh Martín Fierro No le demos ventaja a los esterángelos, a los esterángelos Y más peores podrían ser algún criollo, si es algún criollo Que la lluvia al extranjero, arma de su bollo, arma de su bollo El triunfo en Campobacho de los Urreros, capa de jugar es el pollo